Pensando en la seguridad de tu familia, te presentamos el nuevo tope inteligente, que funciona de la siguiente manera. El tope siempre se mantiene elevado. Respetando el límite de velocidad de 40 km por hora, el tope desciende automáticamente dejando fluir el tráfico. Al rebasar los 40 km por hora, el tope se mantendrá elevado, obligando al vehículo a reducir su velocidad. A través de nuestro semáforo, el conductor puede darse cuenta si el tope descenderá o no. Tope inteligente, más seguridad para nuestros hijos.